Amigos no Si, me llamo la Maos, un gusto Y eso también va como presentación de video, ¿vale? Vale Vale, chaval Vale, toma el número 2 No, acción ¿Qué toma yo? Nidito Todo lo que salga en cámara se queda en el video, ¿saben? Todo Deberías editarlo Si saben la cantidad de cosas vergonzosas Que Que han quedado en video en mi canal Así que voy a tener cuidado con lo que diga Si las confesiones Homosexuales de otra gente Hacia ti Quedaron todas grabadas en el canal las últimas veces que grabé Voy a ir reclamando De hecho a Gustavo Brent Para que te tiren el video Ay, mecha Tienes que tener cuidado Porque hay una cantidad de gente homosexual por aquí Que quiere tu cabeza Bueno, la cabeza de abajo tuya Es terrible Bueno Capaz que tú también, ¿eh? No, a mí no Yo con Menor no me junto Bueno, no junto el pedazo Pronto, pronto, pronto la vas a querer Vale, y aquí ¿Qué le pasa con su patata? O sea, entra y sale ¿Eneda? Sí, güey Hay en el chat completo Mira, aprieta T y todo sale Sí, ya sale Ese güey sí se va a volver famoso en el chat Hay muchos plugins en este servidor Y creo que cada vez meten más Sí, pero luego tienen plugins buenos para el lag Que eso lo favorece Bueno, ¿sabes lo que pasó hoy? ¿Qué pasó? Hoy literalmente rompías un bloque y se rompía una y otra y otra y otra y otra y otra vez Ah, eso es cuando pones unos plugins o más gente está... O sea, trae menos gente Hoy habían cuatro barras de personas dentro del servidor Igual son 32 ahora Mira, si yo pongo en mi canal, llego a poner en mi canal Nuevo server de Minecraft, no premio Bueno Ah, no, 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 no Bueno No, no, no Está vacío Pero tipo, había... ¿Es una casa? ¿Eh? Ah, no mames Diamantes No, encontré tu casa Mi casa Ah, vale Sí, porque esta cueva comunica con su cueva Literal estaba picando y... Ah, bueno Yo te hice un huequito Bueno Así que tomas un túnel directo de esta casa Si quieres, ponte... Es más, creo que yo estoy en mi casa Sí Sí, esa es un túnel No, 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 no No, no, no Espera, espera Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, sal por la puerta de antes Esa no es mi... Esa... Esa no... Esa no... Justamente no es mi casa Esa es el departamento de alguien más ¿En serio? Sí Pero no es peligroso No, sí Hay uno que ya puso trampas Pero... No hay problema, ven Ven... 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 Ven por aquí Vamos... Vamos a mi cueva personal ¿Qué? No hay problema Er... ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡Sí, sí hace! Men... Ven por aquí ¿Seguro que es por aquí? Si eso de los altos se me acaba ¿Cómo se nota que tengo tiempo libre, no? Un poquito, ¿eh? Esperen, mensaje de Nader, ojo Que quede en vídeo, esperen A ver Dime tú Que no tienes datos, tienes un puto plan de wifi ¿Tú crees que este vídeo va a ir bien en el servidor español? ¿Tú crees que me va a dejar entrar? No me quiere dejar entrar el servidor Mira en tu cofre y en los cofres que tienes personales Hay las cosas que se me habían quedado en mi inventario Bueno Lancer empieza a picar Y yo me vuelvo a parar de casa Ahora vengo O sea, me dejaste sacar No, no Ahora me hago TP Pero... Tú dale a la huevita Eh... Nader me dejó las cosas mías en un cofre Eso ya lo tenía, güey Eso ya lo tenía, güey No me metan mentiras Jeje ¿Ya podemos tener otra cosa? ¿Qué? ¿Qué? Jeje 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 Dios mío, que mal quejan de la cabeza Ah, sí, mira, me dejó las cosas aquí Muy brigón Bueno Quien dice las cosas aquí dice una mierda, pero bueno Por lo menos la arena de armas me la dejó saber Ah Voy para allá, lanza Sabes que me di cuenta que no me dejó la chamamada Eso sí se lo quedó, ¿viste? Jeje Vale, gote skin palando Vamos a abrir el cofre de diamante a ver que nos sale Entra a las, pero no es estúpido ¿Qué estás jugando? Ah, eh, ah Que huejado ¿Por dónde te... te metiste lancer? La antorchea, ¿verdad? Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Qué linda cubita que tengo por acá, eh Me salía desintegro Ah, cierto ¿Alguno de ustedes usó gamefan para comprar alguna vez ERP? No 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 Lo siento muy No, no 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 No, no No, no No, no No Que ch Por cierto, traje cubos de agua ¿Tienes tú? Sí Pues we, las moscas, ¿sabes? Porque yo me recuerdo algún... algún... Que otro tipito que se moría por la lava fácil en las minas, ¿sabes? Si es que yo muero, podría acumulación de creepers y toda la mamá, o sea ya en batalla Como ayer que hace a todos los creepers se acumularon y mataron una tras otra Yo recuerdo que un tipo cayó en la lava, se le acumularon dos esqueletos, se quedó un corazón y yo le metí un hechazo para atrás para evitarle sufrimiento Así como ayer que me mataste, es que te dije que estaba un corazón y pum Si, tipito Pum, su casa A ver Tome, me faltan de ese skin del propio Pauso un minutito del video y voy al baño, ¿vale Lanza? Es como ayer Oh, 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 estamos cerca del Del... ¿Del qué? Del... Portal del Drawn No, no, ni te metas porque lo buggearon Ahora vengo Demasiado Lanza Si, yo también Yo no los escucho nada a ninguno de los dos Es más, se escuchan bien en las grabaciones también Métete y... Un dedo por la cola, ¿no? Claro Métete y sal y... Entra de nuevo, por favor Pero yo los escucho bien, ¿eh? A ver Ahí estamos, a ver, ¿ahora? Ahora sí, ahora sí ¿Contestó Deloy? ¿Qué? ¿Votando? No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están votando? Lanza, ¿tienes madera? Mmm... Sí, pero... Estoy... Estoy... En... En San Verga Estoy picando y picando Bueno, dile a San Verga Que me... Que me traiga madera para hacer antoche No, no soy tu niñera tampoco, ¿eh? Tú me dijiste... Vamos a minear... JUNTOS Exacto Pero estamos en tu propiedad Así que tú... Tú con buen house Me tendrías que dar cosas Sabes que si podrías aprender fútbol Cada persona que entra en mi propiedad lo haría, ¿no? ¿Vale? No sé si ven Me siento... Me siento un viejo en metaño Ay, Dios mío, estos... Güey, está bien que estamos cerca de Draon Pero hay un pincho de... De... De cucarachas acá ¿Del verano? Ah, en tu casa No, acá, acá ¿Dónde está...? Güey ¿Qué hiciste? Draon, en la mina ¿Qué hiciste lanza? No... No... Gomer has made a la base ¿Y Gomer está aquí también? No mames, güey No puedo hacer un directo aquí sin que se meta a todos mis suscriptores Sí, ¿qué pasó con las ratas? Pásame la madera lancha Ah... O sea... De gratis De gratis, de gratis Dos de madera me pasa Se mató Ay, ¿qué? Se ha matado También quiere Quiere... Quiere... Están... Mi madre Tampoco tanto Te pasaste, güey ¡Bueno! ¡Quejita! Tú pasaste de lanza lancer Ahí... Ahí está muy comediante hoy día, ¿no? Yo sé que bien comí un poco de pan De payas A ver... Invita a tu sub Que venga... Le puse a Gomer como... Llegaste tú aquí Pues picando Como... Cualquiera No... No... A Gomer le digo... Gomer es el hermano de Deloy Deloy es suscriptor Gomer es suscriptor Sub o seguidor Sub y seguidor Ah... Están suscritos a tu canal Por obra del señor Pero hay gente que veo que sí puede proteger ¿Cuál fue la media más alta de espectadores que has tenido hoy? En Twitch En Twitch... Eh... Veinte Pero por una raid Y en YouTube... Eh... Doscientos Pero porque estaba haciendo un sorteo y se mamaron todos Me gustaría Bueno... Pues para empezar... ¿En cuánto tiempo llevas? ¿En YouTube? Años En ambos ¿En Twitch? Meses... Creo Y Twitch crece muchísimo más rápido que YouTube Pero porque... YouTube... Cuando empecé a grabar, empecé a grabar con baja calidad El algoritmo de YouTube a mí... Me hizo mierda ¿No sientes que en YouTube te cuesta más seguir a las personas? Que en Twitch o en Facebook o en otra plataforma? YouTube siempre te va a mandar los canales más grandes Y para encontrar cosas que te interesan o algo por el estilo de canales más chicos Nunca los vas a encontrar A veces Es más... Tengo más vistas en un canal secundario que come videos de YouTube que en el mismo YouTube, ¿sabes? Que por cierto, en el canal secundario se puede... Se puede uno suscribir y qué pa' qué Bueno, antes se podía monetizar, ahora ya no podés llegar a 1000 subs para monetizar los videos Eso está carado De hecho, un gran aba de YouTube Dice que me la despeganda a defeito delто Un gran aba de YouTube Seguramente va a ser un spawn de mods Bebe, si esta comiendo bien Si, lo esta hartando Muy bien ¿Donde vas Eloy? No, aquí a la vuelta de la esquina Debo helicópteros y todas las cosas Debo helicópteros y todas las cosas Osea es un Left 4 Dead mejorado se puede decir Si Hay un juego que se llama aquí en Inferredor ¿Lo comas el lance? Si, si, si Angela La toxica Tipo Tipo Ella Como ella jugaba eso Pero ella me prestaba su cuenta y todo Pero ella me prestaba su cuenta y todo Ah pues ahorita se puede Sigue tu tu ton tu tu ¡Ban, ban, 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 ban! ¡Ban, ban, ban! ¡Ban, ban, ban, ban! ¡Ban, ban, ban, ban! ¡Ban, ban, ban! ¡Ban! hay como un flameo o sea, no hay tantas reglas como en youtube, si te das cuenta básicamente estás resumiendo todo el día que youtube se dé cuenta de cómo tiene que hacer las cosas no, no, a poder sabes quién es la dueña, es una chica no es que por ser chica sea mala, sino que su política es muy moralista excepto, chicos por cierto todos los suscriptores que estén viendo esto sepan que es youtube y segundo, voy a tomar una cerveza así que si escuchan sonido a lata abriéndose de las grandes es de la mía ok una cervecita fresca sin necesidad de salir de la casa ya pues, eso fue abrir Rappi dulce pero Rappi está habilitado en tu país Rappi no ah, en el de él yo me tuve que ir al mercadito y comprar con los chinitos que por cierto los chinos de acá no sé los de otros lados pero los del mercado donde fui madre mía faltaba que nos tiren el alcohol en gel el chino el chino me dijo antes de entrar me señaló el alcohol en gel primero que tuve que hacer alcohol después me señaló el alcohol en gel agarré, me puse el alcohol en gel y me dijo no, no por los brazos digo, ¿en serio? sí, sí, sí por los brazos después cuando entramos nos hacían separar a un metro de distancia y las cámaras de arriba se movían cosa de vigilarnos ¿sabes? que estuviésemos a un metro de distancia es que también lo hacen porque hay gente muy subnormal que coge las cosas y por si es que ya saben que tienen el virus lo comienzan a lamer a escupir en Argentina es una locura la cantidad de casos de gente que no sigue las reglas pero una locura y son simples o sea, ni siquiera te están pidiendo mucho no quédate en tu casa haces lo menos posible por favor que nos vamos a morir todos en Estados Unidos el presidente por no haber respetado las normas ahora son el país con más con más casos y con más cantidad de muertos aunque se me ocurrirá pero siempre Estados Unidos queda el número uno en todo ahora después de esto no porque estiman que para el mes que viene la mitad de la población de Estados Unidos va a estar infectada y es fuerte si te pones a pensar porque significa que el dólar se va a desvalorar afecta a toda la población global y yo me siento bien porque dicen que los argentinos son los de mayores de recaudos y si sabe la cantidad de gente que hay presa pero no un tipo que salió con su auto y lo cagaron a lo cagaron a Boston a solo policía está bien que se yo parece bebitos es que le dices no y hacen todo lo contrario le dices no si no si o sea es como que quieren llamar la atención de alguna manera y dicen voy a sentir que dos policías están ahí y lo peor es que no son policías son ejército y si ellos quieren las pueden coger muy fuerte y hacerle daño por cierto me habían llamado de una academia de de coso para que enseñara como era de una academia militar para que enseñara el arte marcial que hago y dije no 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 con militares no porque si los militares aprenden yo no quiero ver que utilicen mi arte marcial para o lo que yo enseño para hacer daño ¿sabes? los militares se prestan mucho a eso bueno es que también hay gente a veces se lo merita no pero el arte marcial si es el que yo hago no el arte marcial que yo hago es de alto rendimiento y la defensa personal no lo mío se pasa de la defensa personal muy muy perigual no es para protección de el arte marcial que yo hago empezó siendo para protección de personas importantes y cosas por el estilo defender lugares y eso así que hay muchas cosas que son para matar gente directamente pero muchísimas bueno pero estaría bien que enseñe son dos ideales igual se respetan igual mi maestro me dijo una vez con los militares nunca te metas y con los policías los policías no hacen nada después de un tiempo pero bueno en vez de pegarles tirarles una rosquilla para saber cómo agarran su entrenamiento de los policías es muy vago así tal aquí en argentina es terrible el entrenamiento de los policías son dos meses te dan un arma y una placa y una chota de goma pero esa ya es opción la chota de goma incluso esas chotas de goma las venden en el puerto por 25 pesos sabes entran en una bolsa o en la maleta del auto sin ningún problema es más a veces se te va un poquito para el costado con el movimiento de la llanta pero no pasa nada no, no, no no, no 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 Nacer ¿tú hacía donde fuiste que yo te hice TP que a ti desapareciste? tranquilo Nacer ya voy 4 gigas ¿me ayudas a hacer después una trampa de reston? ¿le dices? una trampa de reston para matar gente que el CTP no, ¿a quién le dices? a ti Nacer pues está en mi casa ¿cómo llegaste a tu casa desde aquí? ah, Barra Home ¿no? no solo el CTP ya tiene listas las armas ¿cómo corno llegaste a tu casa si yo me metí en la cueva de mi casa y no solo me fui en serio pasé por tu cara y tú me dices a cuenta y pues eso super increíble el CTP ya me acostumbré por cierto después tengo que grabar para mi Hercodragon ¿alguno de ustedes quiere un pack de mods personalizado? ¿de qué? de mods de Minecraft para hacer una serie en solitario ¿por qué? ¿vas a hacer un mini tutorial? no porque yo hago yo hago pack de mods y como ahora tengo un poquito de tiempo libre porque cabe 2 es en parte un entretenimiento que tengo además cuanto más pack de mods tengan mi firma mejor para mí ¿sabes? claro porque te lo puedo comprar ¿cómo? te lo puedo comprar ¿tú los vendes? no los vendo los hago a Donoren y son pack de mods buenos pero yo necesito los requisitos de la máquina para hacerse los bien personalizados ¿sabes? para que vayan a fluir sí claro incluso en su tiempo les hacía mapa a la gente pero como después el mapa los ponía nerviosos o las misiones que ponía en el mapa los ponían nerviosos y terminaban desaltando empecé a hacer solo los los packs de mods porque las misiones me tardaba yo tardaba un mes y pico en hacerlas y después que venga un chico y me diga no pero al final no la mision era muy difícil y no la hice no hice dejé el pack de mods por las misiones era un poquito fuerte ¿sabes? así que dejé hacerlas y punto si no tengo packs de mods en mi canal de YouTube que se pueden descargar pero esos son muy opcionales porque normalmente yo explico los fraseos que hay en esos packs de mods que quieres que te ayude ahora mismo ni se te ocurra hacer TTP ¿este no es un server? si ok que por cierto alguno sabe que oh what tres menas de diamantes juntas que bueno me forré diamantes bueno aunque eso no puedo acabar con una vez ya vi 16 por cierto por cierto ¿cuáles son para ustedes las mejores estufas? las eléctricas o a gas eléctricas no contaminan pero para dar caloncito porque tengo que ahora mismo igual no sé si instalarme que no creo poder solo y tampoco puedo llamar a alguien así que ya está ya está descartado eso iba a ser tenía pensado hacer una una calefacción centralizada eso que tiene que ser calefactor de un lado y te pasa el aire caliente por unos tubos por toda la casa pero necesito calefaccionar antes de que llegue el invierno un sistema de calefacción antes de que llegue el invierno para una casa no una casa de de 80 de 80 metros cuadrados ¿sabes? y es bastante y me preocupa de que no llegue si compro una sola estufa porque me otra mena me cambié me cambié de lugar y la estufa que tenía antes la tengo atrás y me preocupa que lo que tengo ahora no vaya a calefaccionar el lugar donde estoy y si mejor compras un aire acondicionado es que los aire acondicionado enfrían no hay algunas que calientan tienen la opción de calentar y enfriar es que yo como soy bien a la antigüita por cierto si alguien se metió hace poco adentro adentro la llamada que sepan que estamos grabando y todo lo que digan será usado en su contra por suscriptores míos que son bastante hijos de perra pero más allá de eso nada hola eso nunca lo ocuparon en mi contra arre no ya veo que lo utilizan realmente en mi contra no son capaces de decir oh dijo hola eso quiere decir van a pueden llegar a terminar pensando que eres un trasexual buscando niñas o algo por el estilo ¿sabes? pero bueno ok literalmente solo puedo hablar un poquito en mis videos si hablas de más pues si hablo de más justo esa parte que hablo de más los hijos de perra la ven con mucho cariño señores hijos de perra pero todo bien todo bien todo correcto y yo que me alegro me mandaron un mensaje otro ché y snether ya no trató de conectarse ¿no? y baby ¿qué pasa con baby? baby fue a comer se está hartando de comer spoiler yo comí morcilla y perdón pan con paté pan con paté ¿qué tipo de paté? ¿lancer? ¿tú dónde estás? no me acuerdo de pavo creo no lancer ¿lancer? no estoy hablando del paté ¿lancer? se muteó debido de haber pasado algo en la casa porque es que tiene que estar respirando debe para respirar hay que ver el micrófono se mutea a ver con él un lancer está más muerto que muerto muerto no no debido de haber pasado algo creo que lo confirmó debido de haber pasado algo en la casa uh conseguí 64 de hierro que seguro alguien va a entrar en mi casa y se lo va a quedar de las cosas de la gente que tiene permitido tener acceso en mis cofres hola 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 un lancer salvaje dijo no te había dicho que que ya venía te había dicho en el chat de la gira vale puedes ir yendo para mi casa te veo ahí pues eh se separaron las casas acaso bueno que hay de nuevo que diga de eh por cierto quien está hablando hay mucha hay mucha ah churri churri estamos actualmente viviendo solo 4 personas en nuestra casa adentro de la casa hice un lugar para que se reproduzcan las vacas hice un ascensor automático ¿qué? ¿churri? ¿por qué entonces fueron? ¿por qué tanto se fue? ¿y lancer y...? ¿cómo se llama? no, lancer ya sabía bueno, lancer y bebé se fueron y hicieron cansas juntos y ahora tienen bebé ¿por qué? ¿y lo que bebé? ah ¿por qué? ¿el bebé me siguió? no sé yo me siguió yo nunca le dije bueno, eso tú le dijiste no vengas y fue exacto y yo le dije en un momento perdieron todas las cosas con lancer y me dijo la mouse puedo volver contigo y le digo no, ya fuiste con lancer y se terminó por quedarse con lancer yo no la obligué ella se quedó por sí misma pero bueno eso sinceramente prefiero ¿quién está haciendo el portal? ah, estás aquí el portal no es que lo esté haciendo lee el costado a su puta madre ocupan caballos, ¿no? sí, ven, ven así hacemos las trampas cerca de las casas así aprovechamos todo si quería buscar diamantes acá y ya había encontrado un lugar capaz que pero ya hice Churri, ¿no? yo llego a ver tienes la posibilidad de aprender a utilizar reston y hacer trampas alrededor de tu casa por quizás única vez en este juego ¿qué prefieres? eh, yo ya sé ah, bueno veo bastante loco ¿entendiste, Churri? básicamente portar el Nether es una herramienta para llegar a casas de otras personas para Raider ahora vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos vamos, vamos ¿dónde dejé esto? ¿dónde dejé esto? ¿y por qué haces? ¿qué haces esta mesa? ¿qué haces esta mesa? ¿qué haces? ¿qué haces? la mesa es para jugar a las cartas ah, y esta cosa mira ¿y por qué hicieron el ascensor? entra yo dije que no ¿por qué lo hicieron? ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí ponte ahí ¿qué sería eso? ¿no te puedes meter? sí, claro que puedo subo ¿y cómo? ¿qué? ¿por qué subo tan rápido? ¿por qué hay un mecanismo abajo con Susan? voy perdiendo el portal del Nether mientras que vuelve a la hoja ¿suello o hay...? uh, espérate ¿y puedo bajar...? no, no puedo bajar ¿y ahora cómo lo hago para bajar? bajar por las escaleras tengo que hacer el ascensor de bajada ¿y el de bajada cómo se hace? el de bajada hay que ir al... ah, hay que ir al mar ¿para qué? porque hay que conseguir la piedra roja y con la piedra roja ya directamente la pones ¿cuál es el nombre de la piedra roja que tú dices? es... la piedra roja incandescente marina que aparece en el mar, justamente uy, esta mesita para comer, que rica eso lo hice yo y arriba son tubos ¿hacen de cuenta que son los tubos de la cocina? ah, por cierto, ¿y quién es esta habitación? ¿y quién me rompió esto? aquí yo tenía... ah, bajó el nivel de luz esto era... acá no son habitaciones esto es para... bueno, aquí va a ir animales te explico una cosa acá, cactus ¿esta es tu casa? no ah, bueno, te explico este hueco que está aquí no sé por qué lleva las minas de como 20 o 30 personas es una red de conductos que va por... se extiende y se extiende y se extiende y se extiende y se extiende cada vez que entré por aquí tuve que hacerme barra home para volver a salir bueno, busquemos casas no, no, ven, ven, ven vamos a... vamos que te abro el portal al nether uh, dale no, pero espérate, espérate normalmente llevaría siempre a la misma casa pero si cierras el de esa casa bueno si cierras el de esa casa ah, me metemos fallitas me gusta esto vale ¿por qué este bloque de tierra? eh, no, ponlo, 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 ponlo porque abajo hay un chump de lava bugeado y... si lo dejas mucho tiempo sin un bloque de semi-transparente en la parte de arriba se queman los carteles a ver, ¿cómo que hay un bloque de...? no está buge ah, bueno, pues estaba buge gracias no, no pero para qué? ah, bueno espera, espera, espera no pongas la obsidian ahí está pon la obsidian no todo esto lo voy a romper ¿seguro? bueno, vamos a entrar todo esto va a ser piedra mira el churri no, 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 entres todavía todavía no, todavía no, todavía no todavía no, todavía no, todavía no acá me quitaron mi bloque de tierra yo tenía un bloque de tierra y acá yo tenía mis cultivos no quiero que me los quiten ah, por cierto, las patatas ah, ¿patatas? ¿dónde? encontré y empecé a plantar zanahorias no quiero zanahorias estaban, las saqué todas y puse patatas ¿pura patata? las zanahorias son inútiles si, y también puse las... bueno, vamos a tener caballos en un futuro y... tenemos parasorros también al lado de mi casa acá falta luz churri porque si no estas cosas no se pueden plantar oye, ¿y el cosito que yo tenía acá? ¿qué tenías? tenía un... compostero ah, ¿eso? creo que explotó creo, ¿eh? porque un día llegué y no estaba más hoy día, porque ayer sí estaba bueno, ahora ha sido hoy pero aquí se mete mucha gente tenlo en cuenta ¿qué hacen las patatas acá? tiene que estar arriba tiene que estar arriba tiene que estar arriba ah, cierto las zanahorias hay que cuidarlas, pues sí porque, después... yo, como... ¿Forever se fue o no? no sé es que entra gente, viene gente y hace cambios cada tanto pero por cierto, si vuelven a entrar las vacas hay que reproducirlas porque hay que tener buenos encantamientos ehh... alguien entró a la casa... gracias... a Forever que no protegió no pero si fuera el vertineto te protegió yo no tengo protegido me tienen que decir como protege porque tengo cofres... cofres míos acá adentro ehh... con la pala con la pala de oro una pala de oro y click derecho pero no, no click dos veces en el mismo acá tienes vacas en serio? si y para que dispones vacas llamados? ah, porque... no ese es el lugar de las... mira primero, ¿tienes madera encima? gracias mira, te muestro ehh... mira yo estoy alimentando las vacas por aquí y tenía como quince vacas otra vez ¿ves? se mueren solas? no sé por qué yo pensé que las mataba... que... alguien las estaba matando pero se están moviendo solas what? y esto quien lo hizo? que? mira ¿tú sabes que nos están entrando a la casa por un montón de lados? por la casa de forever también nos entraron si hay que proteger todos los bloques vale, ahora me hago una pala de oro y protejo toda esta zona no, pero tú no protejas, que proteja a Mei porque Mei y a la dueña de todo esto pero sigue siendo la dueña de todo esto es un problema bueno Mei, ¿estás? ¿dónde está? no, está la llamada se fue bueno, vámonos al Nether no, espérate, espérate, espérate no, espérate, espérate esto no sirve las... las vallas dulces no las... no las gastan bueno, para cualquier cosa porque sí que gastarlas eso es simple decoración tengo muchas más yo bueno, todas las que tengas ponlas en el de la comida porque voy a ser un compostero vale eh... con eso vamos a poder sacar mucha... déjame ver ¿sí? eh... bueno, compostero vale mira, falta poco hola siiii hola ¿estás en tu casa? sí estamos en mi casa por... vale esa es mi idea ¿esa pregunta random? ¿eh? ¿esa pregunta tan random? ah, este es el chico que nos estuvo ayudando a construir aquí no a ver yo tenía ah y explorar ya se ARMED un gamer acá está... polvo de hueso, ¿eh? ¿cómo va la conexión,vuish? ya veo como va ¿una vez siendo problemas? Por cierto, Snake, estamos grabando Hola ¿Qué te pasó? Pero tú no tenías armadura Ah, ya entendí Tengo que idear un mecanismo Para que esto se cierre automáticamente ¿Eh? Eh, ¿cómo? El nether está ahí Y ahora está aquí ¿Ves lo que te... Mira, 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 mira Churri ¿Qué? Mira ¿Qué? ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije No se quema el cartel Se quema debajo del cartel No sé por qué Pero, a ver Se quema la piedra directamente Déjame ir por un cubo No, cubo, cubo, cubo Toma No tapes No tapes Ahí tienes Mmm, el nether sigue la guiada A ver, si ahora no sigue pasando No, ahora no va a pasar No, no debería Por eso quiero quitar todos estos bloques Porque debajo hay lava Todas las semillas de trigo que nos vayas a ocupar Son las ahí Igual las berry ¿Tienes más berry? Sí, tengo Sí, tengo Espera Ahí tienes Las berry también funcionan para... Como combustible Tengo berry aquí Ahí volví a nether ¡Wiii! El sistema está bueno No, no quiero levitar Como de mucho servir, servir Sí sirve, pues Esto no, esto no, esto no Animal Ese no era Bueno, ya no puedes meter más Creo No No sé No sé Sí se puede Uy, 36 minutos Espera Saluda a la cámara Adiós